chicos este es un vídeo informativo rápido es que ya ir ha acabado de sufrir un accidente ya porque las dos últimas horas no ha estado activo en youtube en el mismo que siempre es activo es que uno de los nuevos coches que se compró tuvo un accidente con ello o ese carro pero él dice que está totalmente bien que no se preocupen pero que estará inactivo tuvo un accidente vamos por los comentarios hasta fuerza ya ir a la que se recupere adiós